Mónica El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Y ya viene amaneciendo, que a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito, para entrar por la ventana Y dártelos buenos días, acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y dale y te a saludar, con la música del cielo Y al marcha y lejos y flores, el día voy a contar ¡Gracias!